Mi querido Gabo, le mandamos un saludo, están sensacionales sus cápsulas. Claro que sí, de recuerdos. Y bueno, como todos los martes, está con nosotros el tremendísimo César Márquez, como todos los martes, que nos trae un tema interesantísimo de tecnología. Así es, amigos, ¿cómo están ahí en casita? Un saludo, Ray, ¿cómo estás? Bien, bien, César. Simplicio, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Buen estado? Como bien lo menciona aquí, Simplicio, vamos a hablar de las baterías que son recargables y portátiles. ¿Ustedes las han usado, amigos? Claro, las power plants. Bueno, hay uno mucho, ¿eh? Más bien me gustaría aprender porque, pues como que pienso uno que a lo mejor son caras o no muy funcionales. Ah, mira, pues mira, precisamente para eso este es el tema, para disipar dudas y saber qué es lo que pasa con estas baterías, que cuando nos quedamos sin pila en el celular, pues ahí andamos pidiendo un cargador por todo el mundo y nadie trae del que usamos. Entonces, precisamente, estas baterías extraíbles, ¿para eso funcionan? ¿Para sacarnos de apuros? De apuros, sí. De hecho, yo traigo una siempre en el carro porque no falta que se me está descargando el celular y me salvan el día. Así es, así es. Y fíjate que ya no son tan caras como antes. Antes, cuando recién salieron los power banks, que así se les denomina a estas baterías que son portátiles, estos power banks costaban, yo creo, arriba de mil pesos. Sí. Ahora ya no, ahora ya son más accesibles de doscientos, trescientos, hasta cuatrocientos pesos y de muy buena capacidad, porque estamos hablando de la capacidad. Entre más capacidad tenga de poder cargar tu teléfono, mayor es el costo, ¿verdad? Sí. Pero cualquier marca es muy buena. Yo lo recomiendo mucho en vez de que lo carguen con estos cargadores que son del encendedor, exactamente, para el vehículo. Estos aparatos sí pueden llegar a dañar tu teléfono. En cambio, lo que viene siendo las power banks, pues no. Tú te lo puedes llevar en cualquier momento, inclusive hasta en la bolsa, para las damas en el bolsillo. Sí. Los pueden tener ahí cargando su teléfono sin ningún tipo de problema. Entonces, y también lo que funciona con este tipo de baterías es de que al momento de que se está cargando no tarda, como cuando lo estás cargando directamente en la pared del hogar. Esto lo cargas rapidísimo. Sí, también depende de la power bank. Claro, sí, claro. También depende de las características de la power bank. Inclusive, cuando salimos de viaje, chiquis y un servidor, una de estas power bank nos sirvió para poder cargar nuestros teléfonos y poder salir el día justo. Más porque andaban en carretera, ¿no? Exacto. Y hay lugares donde no hay electricidad, entonces con eso. No, y había lugares donde la señal se iba y más te consumía la batería. Claro. Oiga, yo tengo una duda, César. Sí. Por ejemplo, si usted trae un Android y yo traigo un iPhone, ¿se puede con la misma fila? Sí, sí, es la misma entrada porque es la entrada USB A. Esta es la entrada que manejan casi todas las power banks. Ahora ya están saliendo en tipo C. Sí, pero de igual manera sí hay compatibles para lo que viene siendo iPhone y otro tipo de marcas de teléfonos de Android. Más bien depende del cable, la entrada del cable. Sí, correcto. Pero sí, sí se puede utilizar. Entonces, esto sí nos puede sacar de mucho apuro cuando ya estamos al final del día y prácticamente ya estamos por... ¿Alguna marca en específico que usted nos recomiende, mi querido César? Cualquier marca, nada más la capacidad que sea arriba de unos 4.000 miliamperios y con eso fácil va a salir del día para poder cargar su celular. También, ¿qué tanto necesita tu celular? Porque hay celulares que necesitan más o menos 4.500 amperios para llenarlo. Poderlo, exacto. Entonces, necesitas una de 10.000 para cargarlo dos veces. Dos veces. ¿Y el experto, Ryan? Claro que sí. No, no, no. Es porque lo usa. No sé qué es experto, es que las uso por mi trabajo. Así es. Traer en el carro, por eso. Así es, amigos. Entonces... Este muchacho dice que es tan buena la batería que traía uno en su carro y se le quedó, la conectó, lo estareó y lo echó a andar. Lo echó a andar con la batería, sí. Y de hecho ya hay PowerBans que hacen eso. Pero sí hay, simpliciones. Que reaniman las baterías de los automóviles. Ya las hay. Sí, sí, sí hay. Ya las hay. Las venden ahí en una tienda muy grande. Sí, ya las hay. ¿Y si lo estarearon? Sí, arrancan. Es un arrancador. Mejor ya, ya se me sigue. Sí, claro que sí, amigos. Entonces, es una buena opción para que ustedes puedan salir de algún apuro. Así es, las PowerBans. Muchas gracias, César. Qué bueno que nos registres este tema. Yo creo que a mucha gente lo va a salvar, pero ahora vámonos pues con hermosa Marisol, que nos tiene más información. Claro que sí. De otro lado del estudio. Vamos con ella. Y sí, amigos, como les comento, da igual.